Una práctica, supero el maestro, ja El sabor de la musa, el flaco, yeah La guardería, go La sustancia de la acción que tiene un efecto 5-0-3 y el flaco que yo eso represento Solo quiero llegar a viejo y cumplir yo mi meta El cual ya lo digo, digo dentro de la corneta Te daré razones de porque el rap me emociona Porque el bombo cae y este signo la perdona Y consigo rimas en mi milésima neurona Entrate en mi vida y no lo uso para volar la zona Sueña que tú puedes alcanzar todos tus sueños Si serás un buen en sí, sin tanto atropello Cree en ti y verás que te da muy bien Tu actitud y tu impulso, oh, gay, man Con dar mi corazón, a la hora de escribir, jico Combinación de grafito e inspiración Con un puño arriba frente al micrófono En la oscuridad puedo ver el sol con dedicación Escribí mi primera canción Aprendí a rimar con la vocal, oh, sin ayuda de un tal señor Acá en la finalización de un pop Nadie me ayudó, solo pues surgió Mi mente a la musa pues siguió Fue una forma de deshojarme Vivió y cantaba, sufrir y la compresión Un 12 de febrero a la pisa, el cuaderno, una nueva forma De vida te mandó, mi destino se aclaró Salí a la calle con otra visualización Entiendo mi camino elegido por el señor Al olvido que todo lo mismo, cocho de chavo Reynación y soñador de la musa Entrando un pop Constancia, paciencia, lograrás pasar barrera Ponte a trabajar, que espera Constancia, paciencia, lograrás pasar barrera Ponte a trabajar, que espera Vamos a ser igual a ti, solo seré quien soy Y mira en el puesto, le que el black está hoy Yo soy 503 Este bombi caja es mío Y ahora tú como la ves One, two, one, two Dime si se oye allá en tu casa Porque atrás de este man Y tú no sabes que me pasas Padre no va a pegar mis zombies Herramientas, aparte bombi caja Que forman parte de Yahweh Con bienvenidos a la vida de G-Hop Y no dormirás hasta que tu musa Ven y te diga stop Haciendo G-Hop para buenos ochentes Yo soy una persona que es muy fuerte Escuchando y cantando muchas vainas Consciente, ruño, ruño, arriba Toda mi gente Resolviendo problemas Con filosofía y flow Subo y baja el telón Otro show sentado en el vagón Analizando ritmas Con cada palpitación Mejorando el contenido con improvisación Llegó un momento que mi coco se paralizó Me pregunté que me pasó Meses de infurtación Hasta que la musa mide el nuevo poesico Y con cada escrito la razón Mejoró Entaríamos la oportunidad Me llegó Y el miedo y la presión A la puerta de mi corazón No fue, no fue lo mejor Poco a poco de todo desapareció Y comprendo el logro Está hecho de error Con cada grabación La seguridad se activó Y ahora me encuentro Con un anjo luchando por la cultura Paso de PC Con la constancia y el valor Tomado de la mano de Dios Constancia, paciencia Lograrán pasar barrera Ponte a trabajar que pera Constancia, paciencia Lograrán pasar barrera Ponte a trabajar que pera Con constancia y paciencia Se logra todo La constancia y el valor La constancia y la verdad La constancia y la verdad La constancia y la verdad Lograrán pasar barrera Lograrán superar Ponte a trabajar que pera Esto es Destroy Record, men Dante produce Esplaque en el beat Motofoco Esplaque Chavo Caracas 2011, men Ha 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 ¡Gracias!